¡Suscríbete! 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 Llegó mi gente de Texcoco ¡Samón! ¡Ese es chupanito! Toda la familia para iluminación Para mi patrocinador oficial El señor Ángel Pérez Por siempre y para siempre ¡Suscríbete! 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 Sindalco, Puebla. Allá en Los Ángeles, California. Ritmo. Qué bonita la guitarra. Samón. Elizabeth Vázquez. Allá. Llegó mi gente de Puebla. Para Producciones Badiolas. Próximamente nos vemos allá. El Enseco, Puebla. Ahí viene lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Samón. Yeah. Vayan a ese siempre. Esposa Alicia. Colonia Valle Gómez. Siempre y para siempre. Llegó la gente de Sonido Cocomomo. Allá en el Seco, Puebla. Que yo la quiero. Samón. Rulo la voz. Llegó Discomobe Charanguero. El mal nos candela. Sonido Cocomomo. Para el sonido Cocomomo. El Seco, Puebla. Por siempre y para siempre. Samón. Estos estamos ando mal. Allá nos vemos el domingo. Con toda la gente cadereita. Llegó. Llegó. Samón. Y le quedaré muerto. Vayan a ese siempre. Llegó. Ese negrito a mi. Llegó. Gente de Sonido y Amor. Llegó. Para mi club. Para siempre y para siempre. Llegó la voz. Llegó la voz. Santa Luciano. Atlacobol con Toluca. Samón. Llegó la organización HB. Allá en Puerta Grande. Samón. Mañana es ese siempre. Elizabeth Velázquez. Ricardo Zavedra. Samón. Esa noche en transmisión de lujo. Calibre 66. Es en la presencia. Y dile que la recuerdo. Samón. Pero por favor. Está Ricardo Zavedra. Si no eres tan caro. Elizabeth Velázquez. Ayú. Es que yo la quiero. Bueno pues jóvenes. Hoy seguimos con música. En este programa suya. 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 Suya.